La rueda sigue girando, nunca para y va chupando Absorbiendo a quien menos lo desea, y ten piedad Sigue aplastando, sigue aplastando La rueda siempre está marchando, se pone en la que, y luego está atrapada Los ídolos se llevan por delante, y el sistema incórdoba que antes Se predica al sistema de bienestar, junto al capitalismo llevan a espalda Caras maquilladas, los medios de comunicación hacen bien Su punción, su punción, su puta punción, su punción Hacen demasiado bien, su puta punción La rueda sigue girando, nunca para y va chupando Todo viento a quien menos lo desea, y ten piedad Sigue aplastando La rueda sigue girando, nunca para y va chupando Todo viento a quien menos lo desea, y ten piedad Sigue aplastando Salva malización, salva que va avanzando El eje de consumo está fortaleciendo Cualquier que se revele, será destruido lo que ella quiere Pero yo seré fuerte y valiente Seguiré nadando contra corriente Solo espero que el duro no siente Y una gran unión, la rueda Reviente 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 La puta rueda reviente La rueda sigue girando, nunca para y va chupando Todo viento a quien menos lo desea, y ten piedad Sigue aplastando La rueda sigue girando, nunca para y va chupando Todo viento a quien menos lo desea, y ten piedad Sigue aplastando Abraçando Abrastando Abrastando Venga aplastando Venga abastando Gracias por ver el video.